A la editora Taller le dan precio para que usted lo venda a 40 pesos y deje de ser vago. ¿Es un taller que lo ven? ¿Eh? ¿Es un taller que lo ven? Un taller, no, la editora Taller del ingeniero José Rafael Cuello. Ese es el gordo que habla con un español. ¿Cómo es? El gordo que habla con un español. Peinado para atrás, yo lo he visto. ¿Eh? Peinado para atrás, yo lo he visto. Ustedes son unos irrespetuosos. Un gordo, como que está durmiendo. ¿No lo he visto? No lo he visto. Bueno, pues este libro es escrito por doña María Teresa de Sánchez. Estoy a punto de escribir otro, de mandarle a doña Dini todas sus respuestas. ¿Y no dijo usted que el libro es escrito por José Manuel Cuello? No, señor, es escrito por la profesora María Teresa de Sánchez, doña Dini. ¿Qué es el de qué? Bien, estamos en el mes de... De febrero. De febrero. Mes de febrero. ¿Qué significación tiene el mes de febrero para nuestro país, Margaro? Bueno, que se celebra el carnaval. Es un mes que tiene 28 días. Y es el segundo mes del año. Y se celebra también algo muy importante. ¿Qué? Yo no me acuerdo, pero desde que me acuerde yo le digo que... La vaina de los enamorados, de los regalos. 14. Eso también se celebra, el día de los... de la amistad. ¿De la amistad? De la amistad. La ciudad. ¿Eh? ¿Qué es... qué significa el mes de febrero para el país? Para el país. ¿Para el país? ¿Cuál es la fecha? Bueno, que... La fecha más importante que tiene el año, ¿cuál es? Ah, el día del carnaval. El 27. ¿Por qué es la más importante? Porque uno se da su petacazo. Va al malecón. Va al malecón. Comparte con los tigres. Y ya pasa bien, tú, pues. Y ve la baile. Pasa bien. Ve la compás y la baile. Bailando. Y eso es un juidero. La fecha del 27. ¿Quién es que organiza los carnavales aquí? ¿Eh? El carnaval de aquí. El infinicio, no estamos hablando del carnaval. Pero es el febrero. Estamos hablando del... Mira, coge un caballo en un coche y le pongo un sombrerito. Y un número, ya eso... Y un negro con un carente de China. Un modelo con un carente de China. De cácara de China. Mire, es el carnaval. Y hay uno que te pasa por delante a la tarimba, donde está la vaina. Que es una cara... Un vestido. Y tiene mujer... Eso es el carnaval de... Púntele a Ivonne eso. Mire, los carnavales son una expresión popular. Por eso. Es la fiesta más popular. Y en cada país que se celebran los carnavales o las carnes tolendas... ¿La qué? ¿La carne? Los carnavales, los carnavales. Ahora sí. Que el carnaval es una fiesta pagana. Sí, porque que se gasta el dinero. Se gasta, se gasta el... No, hay dinero. Es el montifaz. Se gasta el montifaz. Le dan su dinero. Depende de la carrosa. O sea, son pagadas. Hay muchos lugares, o sea, primero... Es la fiesta última, antes de entrar en la cuaresma. Las fiestas paganas, las fiestas diabólicas, populares, donde la gente se tiraba a la calle, donde la gente se disfrazaba, se desnudaba, se le hacía una elegía al diablo. Bueno, y entonces, el miércoles de ceniza... No menciona ese animal usted. Hasta ese día eran los carnavales. Aquí, precisamente por lo que les estoy preguntando, es el único país del mundo donde incluso el desfile del carnaval se celebra en marzo. ¿Aquí? Sí, va a ser celebrado el 2 de marzo. Ahora, ¿a ustedes no les suena la fecha el 27 de febrero? ¿27 de febrero? El baño. Del 1944, se armó una vaina. Del 1900, no, del 1844. Pero, ¿27 de febrero con qué? Con el ñame que usted tiene en el cerebro. Un chup. El 27 de febrero de 1844... No hay forma. ¿27 de febrero de 1844 fue...? Que Duarte armó una vaina con los haitianos. ¡Ah! Que tenía la fundación, la tributaria. Que estaban todos ahí metidos. La tributaria. Los tributarios, los tributarios. Los tributarios era Duarte y un grupo. Que era un conjunto. Estaba la LAN. ¿Quién? La LAN. Precisamente, yo quiero tocar el tema de la sociedad, la trinitaria. Ah, era la trinitaria. ¿Qué fue la trinitaria? No, no sé. Hay una mata de... No mata. ¿Eh? No mata, tiene espina. De varios colores. Se le hacen injerciones. Margaro, la trinitaria. ¿Cómo es? Se le hacen injerciones. A la mata. Bueno, eso tiene... Injertos. Injerciones. ¿Somimos? Dígame. La trinitaria fueron las tres vaicas donde vino Colón. Que le llamaron la pinta a la niña y la pinta. ¿Qué pasó? Ahí está bonito. Es su barrita madre. Es su barrita madre. Dígame, el archivo. ¿Usted sabe lo que es la trinitaria? Sí, me deberían pasar de curso, profesor. ¿A ti? Explique, ¿qué fue la trinitaria? Con el bajo, nada más. Con papito, es que pasa. ¿Qué fue la trinitaria? La trinitaria fue un grupo que contaba de trece personas. ¿Cuántas? De trece personas. ¿De trece? No me lo dicen. El origen, los miembros originales de la trinitaria no fueron trece, fueron nueve. Nueve patriotas. ¿Qué as... por qué se fundó la... Eran diez, profesor. Pero con usted. Juan Pablo Duarte y diez. Entonces eran once. Entonces eran once. Sí. El segundo apellido del Patricio era diez o diez. Está bien. Ah, pero era familia de Jorge Diez. No, no era familia de Jorge Diez. Ese es otro apellido. Porque no es diez, es como ochenta. Era Juan Pablo Duarte y Diez o Diez. No sé, ahí esa... Entonces la trinitaria es un movimiento patriótico muy importante que se inicia de... La fecha de inicio de la trinitaria, vamos a ver cuál es. Antes del 27 de febrero. ¿Desde que empezaron? Antes del 27 de febrero. Mucho antes. No, pues ellos tenían que arreglar su vaina. Ellos tuvieron... Sí, porque era... Que tenían que arreglar su vaina antes. ¿Cómo que tenían que arreglar su vaina? Este, mira Duarte, yo tengo ni idea. Fue así. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Se iban... Eh, Duarte le dijo, ok, en mi casa es. Y se iban juntando allá. La mamá le dijo, aquí no quiero tigre. Aquí no quiero tigre, este me va para allá, no quiero juntas. Entonces le dijo, está bien mamá. Y Duarte le decía, no, aquí no. No, aquí no, que mamá no quiere. Entonces se iban poniendo una tía. Que la tía era muy cosa, que le gustaba. Que era muy bonita. Que aquí sí, aquí sí. Entonces le hacían su café con leche, su harina negrita y su cosa, tú ves, y lo acotejaban bien. Y entonces ahí es que empezaban. Se organizaban peñas. Eh, sí. Y... ¿Peñas no? ¿Peñas? ¿Por qué se llamó la Trinitaria ese movimiento? La sociedad secreta la Trinitaria. ¿Por qué? Me lo llamaría Trinidad de Sánchez. No, hombre, no hable disparate. Era secreta, era secreta. Era un grupo clandestino. ¿Un grupo clandestino? Que se formó en el gobierno del primer... De la Crepo. De la Crepo. De la Crepo. De la Crepo. En el régimen haitiano. De la Crepo. Sí. Un haitiano. Ajá. En el régimen haitiano, profesor. Se formó porque ellos... El objetivo era que se... La enseña tricolor sobre... O sea, que la dominicanidad... Porque nosotros estábamos bajo el yugo haitiano. Exactamente. Y entonces, como no hablábamos francés, nos juntamos... Se juntaron grupos que hablaban español. Porque estaban todos los haitianos ahí, hablaban francés. Y por eso se formó eso. No, esa vaina no era así. Un movimiento... Pero no fue así. Dígame, ¿cómo fue la trinitaria? Lo del lío, de la vaina. ¿Qué lío, de qué vaina? Estamos hablando de la sociedad secreta, la trinitaria. No, porque ellos se juntaban, escondidos. ¿Sabes cómo es? Sí. ¿A dónde fue la primera reunión? En la fritura. No, en la casa... En la casa de uno de ellos. De los carajos que estaban en... ¿Sabes? Sea un poco más respetuoso, por favor. No tuvieron éxito. Porque era parte de Duarte, que era el que mandaba la vaina, estaban nosotros. Pero no tuvieron éxito. En la casa de Colón. ¿Eh? No, no tuvieron éxito. No, entonces había más gente. No tuvieron éxito. ¿Cómo que no tuvieron éxito? La mamá los repagiló. No, entonces... Mamá de Duarte. Mella, eh... Los padres de Duarte le dieron todo el apoyo. Mella era el aburrido del grupo. Mella no estaba en la trinitaria. Ni Sánchez tampoco. Pero era el aburrido del grupo. Pero que él no podía hacer ningún aburrido porque él no estaba en la trinitaria. Pero se juntaban después. Después... Entonces Duarte dijo, yo soy un hombre que no... A mí me gusta pelear con nada. Yo soy un hombre tranquilo. Pero él también quería resolverla. Entonces Mella dijo, déjame esa vaina a mí, tú verás. Y Duarte dijo, no vas con eso moreno. Que tú no conoces a esa gente. Ni siquiera te entienden. Y Mella le echó mano a una vaina, un... Como que es un trabuco. Es que usted estaba adelantando. Y se le cayó. Y pan, se armó la vaina. Y salió un señor que vivía al lado a felicitar, creyendo que era el 31. ¿Sabes? Y ahí se armó. Bueno, y dijo, ya se armó la vaina, hay que seguirla. Entonces ahí... Usted se está adelantando... ¿Usted sabe cuántos años? Usted se está adelantando seis años. Ah, tú ves. Porque el movimiento de la Trinitaria empieza en 1838. El 16 de julio del 1838. ¿Cuándo Lilís? ¿Eh? ¿Cuándo Lilís? ¿Qué Lilís está usted hablando? Estaban aquí los haitianos. Los haitianos estaban... ¿Lilín no era haitiano? ¿Eh? ¿Lilín no era haitiano? Sí, pero Lilí no existía cuando eso. ¿Lilín existía? Lilí fue mucho después. El general Ulises Heró. Entonces, ellos aprovechan, según la historia, ese 16 de julio, que es el día de Nuestra Señora del Carmen... Y Duarte llamó... ¡Vámonos, Mella! Tenemos una vaina que... Hay que salir de estos monedos a como de lugar. Pero, escúseme, ¿es que Mella no está...? Y le dijo, Juan Pablo, yo tengo para atrás ahora mismo, que tengo que ir a la madre de fuera. ¡Escúseme! No, no, no. ¿Y qué significa eso? El teléfono. ¿Que el teléfono es quién? Del... del Patricio. ¿Pero que no había teléfono aquí en el salón? ¿Escúseme, Patricio? Un 800 Duarte. Un 800 Duarte. El de YLM, un 800 Trabuco. Frente a la iglesia del Carmen, vivía la madre de Juan Isidro Pérez, Doña Chepita. ¿Cómo? ¿Ella era pequeña? Doña Josefa Pérez de La Paz, le decían Doña Chepita. Entonces, los patricios, sobre todo Duarte, aprovecha que el día del Carmen va mucha gente, como es un día festivo, va mucha gente a la iglesia del Carmen. Y aprovecharon la confusión, y allí se hizo la primera reunión, ellos confundiéndose entre la cantidad de personas que iban a la iglesia del Carmen, que está todavía ahí, en la calle Azoí Ponohuel, hoy esquina Sánchez. Ahí se reunieron por primera vez, Juan Pablo Duarte, Juan Nepomuceno Ravelo, José María Serra, Juan Isidro Pérez, Benito González, Felipe Alfau, Pedro Alejandrino Pina, estaba Jacinto de la Concha, y Félix María Ruiz. Esos fueron los nueve, los que hicieron la primera reunión de la Trinitaria. Entonces, luego ellos, cada uno de ellos tenía que buscar a tres adeptos al movimiento independentista. ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo es? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esa? ¿Cuál vaina es? Adentro. Adentro, no, adeptos. O sea, los que estaban a favor, tres simpatizantes del movimiento independentista, y así se fue ensanchando el movimiento de la Trinitaria. ¿Como el juego de la carta? ¿Cómo es? ¿Cómo el de una correspondencia que te mandan, que tú tienes que regalar? Un cheque, con un cheque le hacen. Diez cartas tiene que hacer. Entonces, ellos después sí se reunían en la casa de Duarte. ¿No es verdad que usted dice que la mamá le dijo, se me van, que no quiero tigres? Pero después fue que él le dijo, mamá, esto es una vaina seria. Después fue que él le dijo, mamá, yo estoy relajando. Esto es una vaina seria. ¿Qué tal? Él le dijo. Mamá, si usted no quiere que yo agarre mi ropa, entiéndame. Entonces, ahí fue que le explico. Los padres de Duarte en todo momento lo apoyaron, porque eran gente estudiante. Es que comían mucho, ellos no estaban en condiciones. Sí, pero ellos sí estaban en condiciones, porque ellos tenían en la atarazana, en el sector de la atarazana, no la atarazana, como dicen aquí, en la casa de ellos tenían, el padre de Duarte tenía un negocio de vender artículos. Cerveza y cosas. ¿Qué cerveza? Vendía artículos marinos. Usted quiere que era un colmadón que había un de Duarte. Usted está loco, carajo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, en una casa que ellos tenían grande, y ahí incluso ellos se entrenaban en esgrima. ¿En qué? Esgrima. ¿Ustedes saben lo que es esgrima? Lea y esgrima. Pero vean acá. Ellos se entrenaban en la pelea, peleando espadas, las esgrimas, porque eran activos. Y hacían movimientos, o sea, artísticos. Y entonces, de esa reunión, de la primera reunión, ahí en la casa de la madre de Juan Isidro Pérez, el grupo decidió nombrar a Duarte comandante en jefe de los ejércitos dominicanos. Y luego, él llamó a otros amigos, otros adeptos. Espérese, espérese, yo creo que hay una confusión. ¿Cómo que hay una confusión? Porque el único comandante en jefe de los ejércitos es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Yo estoy por creer que usted tiene en la cabeza lo mismo que tiene en la barriga. Margaro, ¿por qué usted interrúe? ¿Él qué, profesor? ¿Él qué? Ñeca, entonces lo único que ese señor tiene ahí, a ver. Tiene que ir al baño, ¿sabe? Entonces, nombrado Duarte general en jefe de los ejércitos, él se conforma el ejército dominicano clandestino y de ahí sale el Patricio Matías Ramón Mella, nombrado coronel, y el propio Francisco Rosario Sánchez y otros más. Así surge la Trinitaria. Pero no acaba usted de decir que había nueve personas y... Nueve fueron los iniciadores y luego cada uno de ellos fue reclutando a tres más. Por eso se llamó la Trinitaria, por los tres que tenía que reclutar cada uno. Y se formó un movimiento grandísimo, que precisamente, con relación a la pregunta que el general Lachapel hace hoy, que eso sucede en 1843... Esa fue la primera pregunta que él hizo. ¿Eh? ¿Cómo que no fue la primera? No, la primera que él hizo fue, ¿a qué hora llegan los pollos? ¿Cómo se inicia el movimiento clandestino, la sociedad secreta, la Trinitaria? Ese era el negocio de Duarte. Eso no era ningún negocio de Duarte. Juan Pablo Duarte fue un idealista. Como él era de una familia acomodada, Duarte todos sus recursos y todas sus posibilidades las puso al servicio del movimiento independentista. Él viaja, fue un hombre que tenía biblioteca, que pudo viajar, como dice el profesor Casá, pudo viajar y pudo prepararse porque eran gente que tenían posibilidades. Sin embargo, él utiliza las posibilidades de su familia para él prepararse y preparar a sus amigos en favor de la independencia dominicana. Ese es uno de los valores que tiene Juan Pablo Duarte, que indiscutiblemente es la figura más señera que tiene la independencia dominicana. Aparte de que fue general y tomó parte activa, porque siempre se creyó como que Duarte era el idealista, el pasivo, pero Duarte también fue militar y tuvo entrenamiento. ¿Tiró su tiro hoy? ¿Eh? ¿Tiró su tiro? Sí, 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 Duarte peleó, Duarte estuvo en el frente. Pero venga acá, y entonces, ¿por qué hay una confusión que dicen que Duarte se fue a vivir para Venezuela? Eso fue después, porque nuestro país es muy especial. Muy agradecido lo que es este país. Exactamente, y entonces, precisamente, ahora se está discutiendo, he escuchado... El presupuesto. ¿Eh? El presupuesto se está discutiendo. No, 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 no. Sí, señor, se está discutiendo. No, la situación... Que no fue el de Boca Sabrosa del... Cállese la boca, venga de estar de atrevido. No tiene que estar relajando al presidente de la Cámara de Diputados. No tiene que estar relajando a nadie. El que tiene... Y no fue... Y no fue... Y lo... Y... Valdez Ignacio le dio el machetazo. ¿Quién Valdez Ignacio? El señor mayor que era guardia, que este ahora... Valdez Hilario. Valdez Hilario. ¿Y qué hizo el carro de lata? No se, no es... ¿Eh? ¿No fue Valdez Hilario que hizo el carro de lata? No, señor. Ese es Ramiro Martes. Ese es el mismo. El señor Ramiro Marto diseñó... Unos carros de asalto. Agua, agua, que se quedó uno frente a la aragua, ¿verdad? Hasta José ve la bicicleta. Lo que inventaba. Es verdad, lo que inventaba. En su hora de oso. Y no, Ramiro me dio y le cogió con esto. El señor Ramiro Marto es un militar muy preparado, historiador, escritor... Y un gran estratega militar. Y diseñó esos carros de asalto, los CRM. Sí, pero en ese tiempo no hubo una lata de manteca que apareciera. Tuálaga, todo así de esos... De la lata de manteca cuadrada, de la que decían Karen. Ustedes están buscando ahí. Dos futazos que usted está buscando. Ustedes eran dos futazos por ahí. Dos sombrerazos. Dos sombrerazos. Se van a atracar, sigue ahí. Por atrevido. Vamos a seguir hablando de este y otros temas. Caritas. Sí. Sí. ¿Usted quiere un carro de asalto? Uno ochocientos, Ramiro. Hacemos una pausa y luego cuando vengan tienen que explicarme lo que yo les he explicado a ustedes sobre la Trinitaria. Ustedes tienen que explicármelo a mí. ¿Ok? Sí, como no. Muy bien. Vamos a hacer... Vayanse a recreo cinco minutos. Tuvimos que llevarlas huyendo. ¿Usted es médico? No, pero yo iba del manubrio de ella para la clínica. Háblame usted mismo de la Trinitaria. ¿De? Que acaba de llegar. Esa es una mata que tiene unas flores rojas. Hay gente que son mamey. Pero pullan, pullan como los mosquitos. Pullan. ¡Pede! Me decía de la Trinitaria. Sí. Que es una mata. Yo estoy hablando de la sociedad secreta, la Trinitaria. Ah, no. Si es secreta yo no me meto en esa cosa. Está bien. Dígame, bienvenido. O sea que Duarte se regó porque los haitianos estaban aquí. Exactamente, los haitianos dominaron el país durante 20 y pico de años. Y entonces hasta el 1820, hasta el 44. El 22 al 44. Ahora hay más. ¿Cómo es? Ahora hay más. ¿Qué hay más que? Más haitianos. ¿Usted puede estar seguro que ahora hay más haitianos aquí adentro? Que lo que había cuando Duarte. Sí, porque había 15 en el 44. No se riega nadie. ¿Cómo la vaina? Sí, hay mucha gente regada. ¿Verdad? Sí, señor. En la Duarte nada más hay más haitianos que los que había en el país entero. Y atrás del mercado. Atrás del mercado modelo, sí, hay. ¿Cómo van a ser? Bueno, esos se están repatriando porque así como otros países repatrian a las personas que no tienen sus papeles en regla. Pero aquí hay gente que cobra por los haitianos. Aquí hay gente que cobra por todo. Y no solamente eso. Que aquí hay gente que en la finca tienen la finca llena de haitianos y viven hablando en contra de los haitianos. ¿Verdad? Deja de estarse rascando los pies en la escuela. Deja de estarse rascando los pies en la escuela. Deja de hacerse violín. Margaro, 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 repete. Este, quiero leer este... Y suerte que todos los pies, ¿eh? Voy a leerles este documento que envía la Comisión de Espectáculos Públicos. Dice, corte en mente, eso fue enviado a Colorvisión. No sé si ustedes saben dónde queda el canal 9 de Colorvisión. Hemos oído. Para que no se vuelva a ocurrir la violación que citamos más adelante. El viernes 7 de febrero del 97 de la 5.45 fue interpretado el tema musical La Morena. En la sección, la cámara secreta del programa La Supertarde. No obstante, en las listas de prohibiciones que hemos enviado a los medios de radio y televisión. Y pese a que dicha transmisión se violaron los artículos. Le advertimos que todas las emisoras de radio están siendo monitoreadas. Eso es importante porque ya hay monitores en la comparece que ya tienen monitores. Y estamos progresando. Entonces, para que ustedes lo sepan, está en la lista de las canciones que están prohibidas. Por la comisión de espectáculos públicos. El pájaro pelu es. Marinerito. Merengue aumentativo del grupo Guao. La nena del gym de los toros van. La mujer que pide, da. Pero eso es una verdad, profesor. Pero qué, pero... El baile de la sopa por el congurro Cangrejo Van. Playero 37 y 38. Cantante playero puertorriqueño. La morena de los ilegales. Energy. The other brothers. Sure Dick Men. Agrupación Gillette and Twenty Fingers. Like It. Agrupación Rula. A ti te lo entierro hoy. No. Cantante. Lisandro Mesa. Ni el diablo, ni Dios, ni yo. Marco Caminero. A veces. Marco Caminero. El fonquete. El general. Apaga la luz o el camisón de Ramón Orlando. Se me murió el canario. De Josie Esteban. Casi lo mato. Los toros van. El mazo. Del cantante panameño. El Big Turrio. Mueve, mueve de Sandy Papo. Se le moja la canoa a los embajadores. Peluca y Brasier de Roy Tabaré. La bombita de Ariel Rodríguez. Soltera, dame arepa. Ay, gracias. Del conjunto Nueva York. Te imaginas Pavarotti cantando eso. Soltera del conjunto Dio Yerván. Y colócame el culo para atrás. Del cantante panameño en general. Ay, ay, ay. Esta comunicación ya con el culo. Yo no se imagina el director. Dictando de la secretaria. Vamos a retomar el tema. Yo no sabía que había un número que se llamaba así. Los playeros 37 y 38. Se debía estar preso en general ese y el que escribió. Bueno, pues bien. Vamos entonces. Yo le voy a hacer la pregunta que... Ahorita estuvimos viendo televisión. Y el general Lachapel en el segmento de Codetel. Que barato me los hallos. La pregunta que hizo el general Lachapel fue... Cuando el general Charles Herard entró al país en el año 1843... ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la actitud de Juan Pablo Duarte? Las preguntas son... ¿Negociar con los haitianos? ¿Lograr ayuda de Colombia? ¿O declarar la independencia? ¿Qué usted responde a eso? ¿Usted, Plácida? ¿Cuándo entró? ¿Cuándo entró quién? El general. El general Charles Herard. No, el general Lachapel. Ah, no. El general Lachapel no entró por... Él no estaba ahí. Él no estaba ahí. Él entró después por México. Él no entró desde México. ¿Cómo fue que él entró al país? Él propuso un cocinado. ¿Eh? Propuso un cocinado. Oiga bien las tres respuestas. No hables disparate, boca de chivo. Y no hables de cocinado aquí. Cuando el general Charles Herard entra a... Al territorio... Al territorio dominicano. Por Dajabón. Eso fue en el 1843. La española, la española. En julio del 43, con 12.000 hombres. Venían formados en dos columnas. Una por el norte y otra por el sur. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la actitud de Juan Pablo Duarte? A. Negociar con los haitianos. B. Lograr ayuda de Colombia. O C. Proclamar la independencia. Plácida. Eso está como... ¿Cómo? Eso es... No, él primero se descalentó. Y dijo, esas son las vainas que yo no voy a aguantar. Esas son las cosas que a mí me descalentan. Eso lo dijo Duarte. Duarte. ¿Y a dónde te leyó eso? En un libro. Y se puso a dar paseíto. Con la mano en los bolsillos. Entonces, le dijo el otro, que andaba con él, cógelos suave, que ahora no podemos hacer nada. Entonces, él dijo, pero ¿y tú estos hombres? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ver. Ajá. Dime tú. Dijo Duarte. Sí, dijo Duarte. Entonces, ahí fue que el hombre de fuera... Charles Herrera. Un americano. Exacto. Americano, no, haitiano. Ah, ¿era haitiano? Haitiano. Ah, no, pues esa vaina sí. Ah. ¿Y tú era americano? Yo estoy confuso. Puede ser la uno o la tres. ¿Cómo la uno o la tres? Bueno, o negociar o proclamar la independencia. Negociar. A haitiano venden barato. No, proclamar la uno o la tres, pero todo enfuscado. Sí, los haitianos venden barato. Seguro fue negociado. ¿Qué? Tú le dices, ellos te piden 300 pesos. Ustedes, ¿cuánto? También da 5 pesos y ya te vas. Tiene que ser así, porque... No estamos hablando de negocio, de... De cuadro. Ellos hablaron de diciembre y quedaron en febrero. Ajá, de cuadro. O barrilito de lo que... Pusieron una raya. De ahí no me pasa. El haitiano, el haitiano es lo único que hace cuadro, que parece un huevo. Y barril de vaina de muñeco de pedida de soltera, ¿sabes? Cabeza de coco. No. Eso... Con los ojos fumando. ¿De qué? Cabeza de coco con los ojos fumando. El caos fumando. Con los ojos fumando. Sí. ¿Cómo son los ojos? ¿De verdad? Yo no sé, ellos lo pintan como de rojo y negro y blanco los ojos. Entonces le ponen un tremendo cigarro en la boca. Yo no sé qué significa eso para ellos, ¿no? Les dejo esa pregunta para que la respondan para la próxima semana. Si no se apura, no van a comer vivo. Él se molestó bastante. ¿Quién? Don Juan. Don Juan. Él cogió el periódico. Don Juan. Don Juan Pablo. Juan Pablo Duarte. Esto fue en la última hora. Y dijo, Rosa, consigue un vaso de agua. Y se echó agua con el sombrero. Se echó freco. Eso fue en el 43, julio del 43. Y la independencia es... Después. Matarle. ¿Cuándo? ¿Cuál es la fecha de independencia? O la... ¿Cómo está? Como seis años después. No, no. En el 44, 1944. ¿1844? 1844. ¿1844? Fue prácticamente menos de un año después. Aprovecharon el carnaval y hicieron el reperferio ahí. No había carnaval en el Sáenz. ¿No había carnaval? Sí, señor. En los 27, en los carnavales. Ahí, tú aprovechas, tú aprovechas. Un carro de bomberos que llevan siempre con una moña arriba. Tú aprovechas, le dijo. Hay desfile militar, ese día. El batón balé de los minas. De los minas. Un barco de la marina. Un camino con un barco arriba. El grupo Las Abejitas, también. Ajá. Óigase. Hubo uno de los trinitarios. 60 tigres en bicicleta con papel que le pese en las ruedas. Ya, y uno que van a pie vestido de gotores. Y un carajito que baila... Bailando rápido. Que bailan así. Que bailan así. Que bailan así. Que bailan así. No, no, no. No, no, no. Ajá. Y un carajito que va con los guloyes que se para de la barriga del suelo. Mirá. Es el carnaval de aquí. Y seis morenos llenos de aceite quemado. Lo tuyao. Sí. Es un viejo vestido de mujer borracho. Borracho como un perro. Sí, señor. El carnaval de aquí es una vaina del carajo. El carnaval es... La caroza es un camión con seis pencas y ya es una caroza. 60 tigres bebiendo ron en arriba. Porque aquí se ha perdido un poco esa tradición de las carrozas, pero es más alegre tener comparsas. Es más característico el carnaval nuestro de comparsas a pie. Pero es que todo... En Brasil, por ejemplo, el carnaval del río de Janeiro, hay muchas comparsas a pie. Pero todos tocan lo mismo aquí. ¿Cómo es? El ratoncito Miguel en marcha. Por amor y quisqueya. Y si es una creación del puente de los ríos, ¿cuál? Eso es lo que les toca en todos los carnavales. ¿Por qué usted? ¿Usted ha estado en algún otro sitio? ¿Usted ha visto los carnavales de otro sitio? Pero he visto... ¿Usted ha ido a Venecia? ¿Ha visto los carnavales de Venecia? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? ¿Usted ha visto los carnavales de Dozendorf? ¿De quién? De Dozendorf. ¿De Dozendorf? ¿De Dozendorf? ¿De Dozendorf? ¿Usted no ha estado en Venecia? Yo no he estado. Yo no tengo pasaporte, gordo. ¿Qué pasa? ¿Usted no ha ido a las Islas Canarias? Ahí hay unos canarias. ¿As Islas Canarias? Eso es por España. Por España, exactamente. Las Islas Canarias, yo la ve. Las Islas Canarias. ¿Eh? Canarias. Pues se encueran y vayan ahí. En Trinidad, Tobago. En... ¿Qué va yo a buscar? Ahí en... ¿Cómo es? ¿Y el Tobago? ¿Qué va yo a buscar? Y el carnaval de Cabrera. Ajá. Si tú me hablas a mí de Nueva York. ¿Aquí en Nueva York no hay carnaval? Ahí ya no hay carnaval. Entonces... ¿Pero celebran las flores? Eso es... Oye... ¿Pero celebran las flores? En Nueva York. El 7 de enero. Eso es en California, en Pasadena. Bueno, pero que esos estados son todos Nueva York. Y allá eligen... Ahí en Nueva York hay un desfile famoso de la tienda Mechis. ¿De quién? No voy a su... De la tienda Mechis. Y yo soy de Daisy Peña. Soy... De Daisy Peña. Yo soy... No, pero eso no va. Yo le soy en inglés. De la tierra del... Y fuego artificial y vainas tiran ahí. Yo lo he visto en televisión. Yo lo he visto. Hay uno que... Uno montro que... Aquí los fuegos artificiales. Uno montro de papel periódico también. ¿De aquí? Aquí. Pero no se dice montro. Dentro de la... Montro. Esos son los papeluses de Cotuí. De Ander Peña Suazo. ¿Eh? De Ander Peña Suazo. Que dice yo soy de la tierra de Cotuí. Cotuí, Cotuí. Cotuí, Cotuí. Eso. No voy a sufrir. No, que no. No, que no. Sí, que sí. Y ahora en adelante. En Nueva York no hay carnaval. No hay no. Ahí no hay aceite quemado. Ahí no hay un burro que le ponen un número. Ya soy una carroza aquí. Ay, sí, lo que es un vestido de... Le ponen un número y una placa. Y una placa al burro. El hombre burro, sí. Digo, el que va a vestir. Y el viejo que se pone otro muñeco a caballito. Ajá. Exactamente. Eso es otra compañía. Haciendo malas palabras. No, pero se ha prendido. ¿Cómo va a ser? Bailando malas palabras. Al que usted no es en Nueva York, no ha visto eso. El payaso araña. El payaso araña, Tommy Chou. José de la bicicleta. Los muñecos de pila. El niño. Los muñecos de pila. Los muñecos de pila. El payaso coquis. Miren, déjeme decirle que aquí hay cosas que no las hay en ninguna parte. Claro. ¿Quién se va a poner esa valla? Los toros de Montecristi, por ejemplo. Estos son unos locos. ¿Eh? Unos moreros con unos palos. Suéltalo, loco. Dándose de golpe, sacándose de ojo. Alto, ahí está. El filaña, esa valla. El filaña, esa valla. Me encanta. El filaña, esa valla. Pero aquí lo hay. ¿Tú has visto los americanos? Apellido William. Maja con un rato. Dándose de golpe. Mamela. Apellido Mamela. Apellido Mamela. Sí. Mamela. Macluffin. Macluffin. No, hombre, se aprende. Dice carnaval. Eso es prohibido. Dice un mago que come vaso en Inglaterra. Un señor comiendo candela. Sin embargo, aquí vienen a ver eso. Claro, tiene que venir a verlo. De nuestro carnaval. Pero si usted va a Venecia, usted va... Ahí hay pueblos en Alemania donde la gente... Un Brian pelando un coro. Incluso va a trabajar. Usted va a un vano. ¿Usted ha visto un inglés pelando un coro a los dientes? De Boquetanque. O Boquetanque. ¿Tú ha visto un Boquetanque? En Australia. De Boquetanque. Que se mete el puño. Pero lo hay en San Cristóbal, Boquetanque. Se mete el puño a la boca. ¿Usted ha visto un alemán untado de aceite? Con uno palmita y un palo. No, pero aquí lo hay, precisamente. No, hombre. Esa es la característica nuestra. No, no, usted depende de nada. En España, en la fiesta de San Fermín, sueltan los toros. Eso es otro loco también. Pero eso nada más es ahí. Pero Colón salió de ahí. ¿Eh? Colón salió de ahí, lleno de ladrones, de gente. Para dañar esta valla para acá. De esos signos en cuero aquí, tranquilo. Aquí es lo que hay que soltar 50 perros. En el carnaval. De los que agarra. En vez de todo. De los pichos. De los pichos. De los perros asesinos. De los pichos. De los pichos. A las 3 y media. De los pichos. De la 27 de febrero para arriba. No hay nadie. Ni en la casa. Cuéntanos, Guay. Mire, aquí están esos papeluzas de Cotuí. Que son bellísimos. Están las ve... Bueno, y el carnaval de la vega. Usted sabe los preciosos... Los trajes del carnaval de la vega y de Santiago. Ese es bonito. Se preocupan, Guay. Le ponen tuerca a la vejiga. ¿Eh? Le ponen tuerca a la vejiga. A mí me dieron una vez la vega. Y mi apellido de la tarima, Fájame al puño. Y a la vela Alfonso le doblaron la banda. Y a la vela Alfonso le doblaron la cantina. La banda. Ahora es el mejor carnaval de la cantina. Le dieron un barrigado y se lo robó. Y es el yuca. Yuca. A mí me dio un diablo de la vega. Me iba el purojar. Este profesor. ¿Qué de los carnavales elige el rey muermo? ¿El qué? Una tradición es rey del carnaval. Acuérdense que no oye bien. El rey muermo. ¿Qué significa eso? El rey muermo fue rey muermo de allá. Rey muermo, rey tuerto. En Brasil la característica... En Brasil es donde se celebra el carnaval más famoso. Porque ellos llevan muy al pie de la letra. Hoy salió en uno de los diarios, no recuerdo el cual, una muchacha prácticamente desnuda. Oiga eso. Una morena en cuera dando brincos. Y matan como 200. ¿Eso es carnaval? Porque estas son las fiestas, las carnetolendas, como les explicaba, son las fiestas paganas. Las fiestas que se celebran antes de la cuaresma. Eso se celebra desde la época bíblica. Y ande, el que usaba la batola. ¿Qué usaba la batola? Y el del trampito. El de... el loco. Orode. ¿Qué más? Orode. 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 ¿Qué dice Cerón? Eh, ajá. Bueno, era la época... ¿Porro? La época de los César. Cerón era el de... de la Argentina. No, no, ese era Perón. Juan Domingo Perón, el esposo de Eva Duarte de Perón. Perón era el director de la orqueta de Quiel, güey. Era Cerón, ese es Cerón, ese dolor es Cerón. Y lo que usted está hablando, eso son la época de los Césares, que se hacían unas fiestas... Ese fue el que inventó todo. No, no, eso es desde antes, eso es bíblico. Él bebía. Sí. Sí, sí. Lo disfrazando todo. El que le pegó fuego a... A Roma, a Grecia. Se ponía... Roma, Nerón. Se ponía de malcriado con la maíz. ¿Eh? Se ponía de malcriado con la maíz, eso. ¿Usted sabe cómo se llamaba la mamá de Nerón? Doña Nerona. Enerolisa. Enerolisa. Agrippina. Ajá. Núñez. Núñez. ¡Ah! ¡Ay! Y la historia... Usted dice que se puso de malcriado con su mamá. ¿Usted sabe lo que hizo ese señor? No. ¿Qué? Le abrió el vientre a su madre para ver de dónde le había salido. Y esa no fue Calíngula. ¡Ah! Calíngula era otro... Calíngula fue otro... Abrevientre. ¿Otro de los... ¿Eh? Abrevientre. Otro Abrevientre. Abrevientre. Sí. Calíngula fue otro de los Césares. Calíngula fue... Pero ese tenía... Ese tenía un problema, ¿verdad? Con su caballo. Esa gente era... Es que en esa época... Si ustedes leen la historia, se dan cuenta de que en esa época, por ejemplo, la homosexualidad era una cosa normal. Ajá. Esa gente vivía con niños, con jovencitos. ¿Cómo así? Todos esos grandes Césares, sí, sí, tenían... ¿Pero pájaro? Bueno, eran homosexuales. Eran... Tenían esa cosa... Parece ser... Calíngula era homosexual. ¿Quién? Calíngula era homosexual. ¿Cómo usted lo sabe? No, porque la misma historia lo dice. ¿Y a dónde está usted ahí o esa báña? ¿Cómo? ¿Y en la Biblia no está todo eso? ¿Qué habla de todo eso? Mira, Padre Guay. ¿Qué es la Biblia? Calíngula no está en la Biblia. ¿Eh? ¿Qué es la Biblia? Lo habrán puesto anoche, pues yo no estoy enterado de Calíngula. No, pero entonces usted sabe lo clasificado de la Biblia. Deben estar lo clasificado. 1.800 Calíngula. Ese fue el que enterró el que le hizo un entierro al caballo. Fue ese, ¿no? Calíngula fue el famoso que le... ¿Le comió el sexo a su hermana, el de estreñada? Sí, además había mucho incesto en esa época. Sí, ahora también. Y ahora también. Mucho grito. Con toda esta basura. Sí, sí. Gozado. Con toda esta basura que hay. Incesto. Muchos mimes. Sí, con toda esta basura. Muchos mimes. Esos son insectos. Yo hablo de incesto. El incesto. ¿Y qué es eso? El incesto es, por ejemplo, de tener hijos, padres con las hijas. Con una mujer. Y eso no es cuando uno tira una bola a la canata que dice... Incesta. Ajá, es lo mismo. Vamos a hacer otra pequeña pausa. ¿Qué fue otro juguetroso? Hacemos una pausa para yo ponerme una enema cerebral. Se calienta. Entonces, a la última parte ya de nuestra clase, nuestra última clase, a mí me gustaría que ustedes pusieran un tema, que un día ustedes me digan, profesor, yo quiero hablar de tal cosa. El chinchilín. ¿Qué es el chinchilín? Eso, nadie sabe lo que es el chinchilín. Nadie sabe. Todo el mundo sabe a lo que huele, pero nadie ha visto un chinchilín. La verdad. Ni nadie sabe qué es patatín y qué es patatán. Nadie sabe tampoco. El chinchilín es un insecto. Pero nadie lo ha visto. Sí, cómo no, se han visto el profesor. Y patatín y patatán. ¿Qué es patatín y qué es patatán? Parece ser que eso es francés. Ajá. Porque yo leí el último libro de Morris West, que se llama El final del camino, que por cierto, en ese libro de Morris, la última novela de él, que se trata de un señor, un ejecutivo de una gran empresa que desaparece, y descubren que en Italia hay una empresa que si tú quieres desaparecer, ellos te llevan a un sitio y tú quieres estar solo, perdido, según la novela. Y dice Morris West ahí, dice, la última vez que se supo de este señor, voló de Alemania a Milán con un pasaporte dominicano. Oh, Fren. Dice la novela. Y ahí, en ese libro, hay, hablando de una conversación, dice, quipatatí, quipatatá. O sea, eso es creol, eso es creol, creol francés. Ojalá, he estado buscando, ojalá alguna persona que conozca de esto nos pueda decir, porque parece que es un dicho muy común o alguna de estas expresiones idiomáticas populares en Francia, porque está escrito ahí en esa novela, quipatatí, quipatatá. Parece que eso viene de ahí. ¿De qué color, profesor, es un mono huyendo? Un mono huyendo. No es igual que uno que esté parado. No. Color de mono huyendo, sí. Eso es un color dominicano. Color de mono huyendo. Se compró un fruto color de mono huyendo. Y fulano iba como un chele. Sí. Marrón, ¿será? ¿Por qué? Vamos a ver. Con un chele, ¿qué? ¿Por qué será que la gente cuando va de la reversa sube las cejas, tío? Hoy no se ve igual. Y todos los robots de la película son ya. Ah, también. Peligas. Sí, eso es la película. Y hay un cliché. Desde que tú veas uno en un garaje, de esos garajes que son abajo de un edificio, lo matan. Sí. Y una muchacha bañándose. También muere. Y si hay un prieto que le enfocan de cerca... Se va. Olvídese. No lo salva nadie. No lo salva nadie. Esos son cliché de las películas. Ponga un tema a ustedes. Hermona. ¿Eh? ¿Qué tema usted quiere? ¿Cuál es el significado de la palabra etcétera? Eso mismo. Eso mismo. Mucha vaina, mucha vaina, mucha vaina. Mucha vaina, mucha vaina, mucha vaina, mucha vaina, mucha vaina, mucha vaina, mucha vaina. ¿Tienes suave? Mucha vaina, mucha vaina, mucha vaina. Muchísimo. Profesor. La voz de Sáquame, Dios. El tema que yo quisiera que se me hablara... El tema que yo quisiera que se me hablara es, ¿por qué que si el amor ya entre seres humanos que son adultos, que son adultos, siempre se toma como ejemplo a Cupido, y se ve que Cupido era un niño que andaba como Eva, de nudito, entonces con una flecha en la mano, y dice, no te dejes el fleche de Cupido, inclusive en la tarjeta de los enamorados sale como un angelito. Un gordito, un rubio, sí. Sí. Y entonces con el pelo como desorganizado. ¿Qué tú quieres que ponga? No, que yo quisiera saber... Pero no hay ángeles prietas. ¿Por qué no por el... Un moreno, un moreno de aquí. Sí. O un hombre con... No hay ángeles prietas. Con todo y su naturaleza, que se vea que es una cosa entre adultos. Cupido ha pedido reality, ¿verdad? O sea, yo no sé... Si me metí para los hondos ahí, pero yo lo... Eh, siéntate, animad. La suerte que va a ser... Pero no fue en agua que te... Ahí está, yo estaba, que le da algún chispi. Ahí está, yo está. No, no está... ¿Qué le hagas? Va a ir sobriendo de aquí, me salve de chepa. Profesor, ¿qué es de Ludovino, güey? Sí, no, es... ¿eh? ¿Qué es de Ludovino? ¿Qué es de Ludovino? Y de Pepe Rosón. Y de Pepe Rosón, cuéntame de la vida de ellos. Pepe Rosón, ¿qué es parecido? Bueno, ¿qué es esto? Que ahorita lo he preguntado temprano. Va a ser orca. Ya no hay tiempo, no hay forma. Escapa de orca. De orca. Óigame, Dios mío. Esto sí es grande. Cupido es el símbolo del amor. Es de los realtis, ¿verdad? Sí, de los realtis. Y yo le agradecería que iban a enviar tarjetas con motivo del Día de la Amistad o de los enamorados. Enamorados. Que no compren cursilería. Y a la gente que vende tarjetas, que no venda tanto disparate con versitos y con... Con música. Hay que ser dos corazones que se enlazan así para cerrarla. Y cuando uno la abre, tocan. Que da muchísimo trabajo. Siempre la rompen una de dos. Y tocan, tocan. Historia de amor. Que hay una con música. Historia de amor, sí. Imagínense, yo, el que pega... Lo de hijo. Hay que mandársela en una guaguita anunciadora. Un CD. Hay que mandar un CD. ¿Conmigo? La tarjeta musical ayer en la tarde se ha dañado la música. Se gata. Se daña la música. No me... El llame de la familia abríla tres veces. Ah. Eh, ustedes pueden... Y un peluche que lo pueden en el carro atrás. Ah, sí. Diciendo todo el tiempo que así. Los regalos de los baratados. Sí. Pues sí. Esta fecha de los enamorados, el día de la amistad, es una fecha para uno hacerle un pequeño... Mire a mí lo que me regalaron, mire. Sí. Este es un bolígrafo bellísimo. Miren qué cosas tan bonitas. Profesor. ¿Y para qué sirve eso? Esto es un bolígrafo para escribir, pero además... Y ustedes no creen que usted está muy mayor para esa vaina. Sin lugar a... Sin lugar a duda que sí. Profesor. Pero uno tiene un niño adentro. Profesor. Profesor. Yo te imagino un diputado con él. Oiga, oiga, profesor. Dígame. Yo te imagino a Danilo Medina, fajado ahí. En medio de un palacio. No, a Lidio. No, a Lidio. Vale, a Lidio es un tanque. Guavidó Medina. No sale la bonita. Vale, no, a Lidio. A la hija de Olea. La hija de Olea. La hija de Olea. Dígame, Margaro. Oiga, ya yo no aguanto un disparate más esta noche. Dígame. No, no, no. Dígame. Lo que yo hago... Lo que yo voy a hablar de algo nacional. Haga el silencio, que Margaro va a hablar algo serio. Yo quería que usted invitara a la colota al ingeniero Tony Rivera de la Vega, que es un conocedor de la materia. Porque yo no sé si usted ha notado que los árboles de Fambroyán y de Amapol en este mes de febrero, como que se ponen amarillentos y dicen para allá, para el campo, para el cibado, que cuando las flores están así, la mujer que pisa fácilmente se van, que no tenga novio. Yo no sé qué, qué algo exótico tienen las flores de Amapol. ¿Qué pisa qué? Esos son cábalas. ¿Qué pisa la flor? Sí, la flor de Amapol y de Framboyán. Que usted sabe que en la Vega eso como que se pone bonito ahora. No, 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 no. En la faida de la loma se pone el Amapol y esas cosas. Esos son vallas de cábalas. Vamos a mirarlo. Bueno, esas son creencias, esas son creencias populares. Esto es igual que que si a usted le barren los pies se casa con una vieja. Sí. Estos son disparatos. Esos no son cábalas, ¿no? Yo he visto como cuatro vecinas de allá del campo de tallo adentro que se han ido en este mes. ¿Que se han ido para dónde? Que se han ido con los novios. Con Marino. Que se han casado por ahí Bojuco. Con Marino. Bueno, usted... Agarra, dejarte el bote suelto. Déjeme decirle que en nuestro país, como en todos los países, hay costumbres, vernáculas, hay cosas muy nuestras, muy autóctonas. ¿Qué vernáculas? ¿Qué vernáculas? ¿Qué vernáculas autóctonas? ¿Ese no es un vampiro? No, esa es la secretaria de Punta Final. ¿Quién? Vernáculas. Se bernarda. Que cumple años hoy, por cierto. Ajá. Vamos a llevarle un... Regálele el lapicero ese. No, este mes mío, este también. No, yo no sé. Ahora que Laura lo vea. De manera que, porque ¿qué puede ser que una muchacha pise una flor de amapola y se vaya con un hombre? No sé si es que tiene... ¿Te digo ese cuántas se han ido sin pisar ninguna flor? No, en este mes, yo no sé qué descalentamiento que se le mete a la mujer, que desde que pisan una mata de esas, como que... Ellas la pisan para irse, ellas se iban ahí como quieran. Y entonces la pisan y se van, y que para que crean que es la creencia. Y que resbala, eso resbala. Eso resbala. Además ya estamos entrando prácticamente en la primavera. Estamos ya... Se ven florecidos los amapolos y los... Todas esas matas de... Porque el carnaval de la vega se ve muy bonito con esos framboyanes. Flamboyán o framboyán, como dicen aquí. Sí. No. Se retarán. Hay quienes dicen que es flamboyán, lo he visto escrito de las dos maneras, no sé realmente. Eso es igual que gascue, que lo veo escrito con S y con Z. Hay quienes aseguran que es con S y otros que es con Z. Gase. Gase no, gasco. ¿Qué tal? Es lo suyo, Margarita. No, es... Sí, su área. Sí. Es la área de él. No le han traído los ya ni qué. Pues sí. Usted no me ha dicho ningún tema que usted quiera tratar esta noche. Vámonos, vámonos, ya vámonos. Yo no tengo nada a tratar. No estaba yo así. Vamos a mirar el picadito a esto. Entonces les dejo la pregunta. Para que ustedes la próxima semana me la contesten. ¿Cuál? Que va, eso lo adivinan mañana ya. Que sí, pero ustedes son los que deben averiguar. No esperar que la gente llame. ¿Y por qué usted no incentiva a uno dándole algún electrodoméstico o algo para uno bajarse tu diario? Porque yo veo que el general de la chapea y da radio y cosas y buenos artículos. Eso no lo voy a generar la chapea. Eso es la casa H. Que apoyando... Se da el panchito. ¿Y usted dice que recibió una llamada telefónica? Bueno, vamos entonces. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí. Oye, Juan. ¿Qué pasa? ...de pica pollo. Artando está de pollo ahí. Y todos los otros también. Esto es la llamada que le hicieron. ¿Quién? Bueno, Margaro, aquí no se come, en el aula no se come. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque cada sitio tiene su... Vamos por casa. Para presentarte a mi mamá, Tita. ¿Cuál no me da falta? Tita Calmona. Por parte. Mire eso, mire el gracerío que anda. ¿Eh? ¿De qué usted va a regalar? Tiene amores con la enana del semáforo.